Tengo en la línea a Erra Shabot, querido Erra, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día. Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Bueno, pues quien sale ganador en todo esto por principio de cuentas es Iberdrola. Los señores de Iberdrola, recordemos, han sido catalogados desde el inicio del sexenio como enemigos de la nación. Por así que se fueron en contra de la empresa española desde el inicio como la gran traidora, como algo así como el reencuentro de Hernán Cortés en la invasión a México y la reedición de la Colombia. En algo que pues había sido primero un discurso que estaba ligado a un modelo ideológico de ataque a empresas transnacionales que se llevaban nuestro dinero y estaban haciendo pedazos nuestra industria, etcétera, etcétera. Y después terminó siendo siendo un ataque frontal en la operación propia de Iberdrola, a pesar de lo que se terminó generando como una parte importante de la energía eléctrica en el país. Y bueno, pues Iberdrola lo que quería finalmente era salirse de aquí. Era en un replanteamiento muy claro dejar lo que son plantas, digamos, que generan energía, pero la generan con lo que se conoce como energía sucia y dedicarse fundamentalmente al tema eólico, al tema solar, etcétera, que es su gran apuesta tanto en México como a nivel internacional y pues en ese juego de rechazo a su presencia en el país y de cambio de estrategia a nivel internacional trataba de encontrar a un comprador y lo encontró en el propio gobierno. Y bueno, pues tuvo que, pues ahora sí que tragarse el coraje y hacer cara bonita con el presidente, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues recibir la promesa, que por lo pronto es promesa, de la compra por 6 mil millones de dólares de esta parte, digamos, de la empresa generadora de energía eléctrica en México. Entonces, este conglomerado que había generado una parte importante de lo que se conocía como la industria eléctrica privada en México y que para la Comisión Federal de Electricidad representaba un apoyo fundamental. Ahora, pues las plantas van a ser operadas, pues finalmente por CFE, ahí estarán, vamos a ver si hacen lo mismo que con la Comisión Federal de Electricidad en términos de la operación, no que sus operadores sean malos, no que la gente de CFE no lo sepa hacer, sino que la estructura administrativa de la Comisión Federal de Electricidad no ha permitido en muchas ocasiones, pues finalmente tener esos números positivos que anteriormente, como hubiese pensado, se podrían generar. El aparato burocrático administrativo crece y no se gana ni un megawatt en términos de producción, simplemente lo que era parte de un negocio privado que generaba electricidad y que era positivo para lo que era su capacidad de generación, pasa a manos del Estado. Un poco el enojo además del gobierno mexicano estaba en esa apuesta de generar electricidad e incluso convertirse en un vendedor propio de electricidad por los excedentes que tenía y que pues eran sin duda alguna una competencia para una Comisión Federal de Electricidad que dejó de ser competitiva hace tiempo. ¿Cómo se va a pagar eso? ¿Quién sabe? Nadie sabe bien. Bien, por lo pronto lo que queda claro es que no se podía meter de lleno de entrada a lo que es deuda pública. ¿Cómo le van a hacer? Pues le están dando un poco la vuelta, no en la mera, a menos que se manejes un esquema como que de renta, de renta, están metiendo un fideicomiso privado en donde finalmente va a recibir el apoyo del Fondo de Infraestructura Nacional, o sea, dinero del gobierno que está ahí y luego emitir bonos y cómo hacer que esos bonos no se carguen directamente a esa deuda, no se carguen directamente a la contabilidad nacional. Bueno, un poco un esquema muy muy difícil de podería de elaborar y en donde lo que queda claro es que si por un lado lo que tienes es un intento de centralizar, de darle todo, todo el poder a Comisión Federal de Electricidad y sacar a los privados, volverlos cada vez más chiquitos en generación de electricidad, el problema es de distribución, el problema que tenemos es básicamente de distribución, ahí no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de crecer, no nos da esta posibilidad de crecer. El tema va ligado a también esta visión a nivel internacional que le crea una enorme confusión al inversionista privado, a nivel internacional, es por un lado la idea de, como dijo el presidente, nacionalizar, que no es estrictamente eso, nacionalizar, pero es el que sale y entonces el capital extranjero dice, ahí no le entro. Pero tienes hace unos cuantos meses, hace un mes, algo así, el tema de Tesla, Luis, en donde, pues, simple y sencillamente lo que hiciste, se puede decirles, bien, como si se puede, ven como México es tierra en el capital privado, el capital extranjero privado es bienvenido, y ya tenemos el acuerdo para que esta gran empresa del norte del país pueda empezar a construir automóviles eléctricos. Y es esta situación totalmente confusa, contradictoria, de, pues, esta energía, la energía la voy a generar yo, a pesar de mis números, pues, rojos que tengo en Comisión Federal de Electricidad, pero al mismo tiempo, pues, lo que hago es invitar a que sigan invirtiendo en el país. Datos contradictorios, datos que simplemente orientan a un capital extranjero, y, finalmente, el hecho de poner en duda si Comisión Federal de Electricidad tiene como arrendataria o como la figura que quiera la capacidad para manejar estas nuevas plantas. ¿Cómo se van a manejar? ¿Qué se van a hacer? Es obvio que se trata más de una solución que la empresa de Rola encuentra como salida, como forma de no perder dinero o de perder menos dinero e irse del país, que una acción, digamos, promovida por el propio gobierno mexicano para encontrar, pues, este crecimiento propio de la empresa nacional, Luis. Esto nos lleva, finalmente, a pensar que todavía hay un largo camino que recorrer para que las plantas de Iberdrola sean verdaderamente parte de la industria nacionalizada, o sea, la industria de Comisión Federal de Electricidad, pero lo que queda claro es que para el tema de reforma eléctrica, el tema que sigue peleándose con Estados Unidos, esto es una señal totalmente negativa. El pleito con los norteamericanos va a seguir creciendo, no porque ellos tengan que ver algo con Iberdrola, sino porque les va a quedar totalmente claro que no hay espacio, no hay espacio para un tema de competencia económica como lo establece el T-Mex, independientemente de que eso funcione. Así que hay que recordar, Luis, finalmente, que la propia Iberdrola trató de litigar en función del acuerdo que existe con Unión Europea, Tratado de Libre Comercio, y no pudo hacer absolutamente nada. Absolutamente no tuvo la capacidad, la posibilidad, incluso de que fallos positivos hacia ellos fueran finalmente aceptados o procesados dentro de nuestro país. Un estado de derecho débil es finalmente una posibilidad muy lejana para un inversionista transferro de decidir en este país me voy a quedar, Luis. Muchísimas gracias, querido Ezra. Como siempre, bueno, pues vamos a seguir el tema. Vaya sorpresa que a lo mejor se va a llevar mucha gente regresando a vacaciones y llega ahí alguna actualización, porque es una semana que realmente originalmente era de baja información y hoy ha estado generando pues muchas, muchas noticias, mucho tema. Ya estaremos dándole seguimiento a esto, querido Ezra. Te mandamos un gran abrazo y te seguimos en arroba.zshavot. Gracias, Luis. Buen día a todos.